Damas y caballeros, estamos a punto de ver algo histórico, algo maravilloso. Tenemos a dos magníficos villaristas. Uno, hoy logró algo que no había podido lograr en los últimos tres años y medio, de hacer un magnífico papel contra el tricampeón. Pedro Ramos Villegómez, el perito. Fue un encuentro maravilloso, súper reñido, pero por primera vez en esta modalidad de Full Combo 6, el señor Israel Castillo llegó a la gran final. Antes, su logro máximo había sido un empate para un tercer lugar. O sea que podemos decir que superó, superó por mucho lo que había logrado antes. Aquello sucedió el 24 de octubre de hace tres años y esta es una nueva era. Estoy haciéndoles saber de que a partir de hoy termina la era amateur de Full Combo 6 e inicia la profesionalización. Voy a delegar las responsabilidades totalmente y mi conexión será únicamente económica. porque lo que yo he hecho ha sido de una forma de aficionado amateur y los profesionales van a continuar este legado que pensamos de ganar los apasionados de Full Combo 6. Así que, gracias por acompañarnos disfrutando de esta gran final de hoy. Este torneo inició el día 25 de octubre de 2015 y aquí en adelante los torneos van a terminar en tiempo y forma de una forma realmente profesional. Ustedes lo podrán colaborar en los siguientes torneos del circuito que se llevarán a cabo en la ciudad de Monterrey, en Tepoztlán, en el Estado de México, Querétaro, AVE2 y ya para el año siguiente tenemos preparados cuatro magníficos torneos. El más importante de todos es el Tepoztlán, donde los jugadores, los buenos villaristas, porque esto es una modalidad para alto villar, no es para todos, sino para todos. Tienen un excelente nivel. A nosotros tuvimos la sorpresa de poder disfrutar de la habilidad de dos magníficas villaristas, una dama que vino del circuito y una dama que vino del Serlayer y nos demostraron que hay damas que juegan mucho, muy bien. O sea, les pueden ganar a un gran número de jugadores de los torneos, por lo tanto, creo que podemos poner en consideración del señor Joaquín Díaz Hernández Yugo, la nominación de una de estas dos magníficas villaristas de que se ganó la consideración para ser incluida en el programa de maestras, y maestros villaristas, maestras también, porque mínimo, creo que es una de estas dos ganas. Y ya se enteraron ustedes de los otros hombres. Próximamente, tendrán toda la información, cuando ya se confirme. Bueno, eso ya sería un poco antes del torneo de maestros. Estamos aquí, en este día, tratando de incluir mínimo cuatro, más una dama que vamos a dominar, van a ser incluidas. Serían cinco de este primer torneo circuito de V.I.A.P. U.S. y su nombre internacional suena un poquito cremoso, pero tenemos que incluir al mundo de la empresa. Por tanto, su nombre completo es Masters Billiards Pool Combo 6, o Pool Combo 6. Así que ponemos en consideración el hecho de que hoy termina una era, y aquí en adelante todo va a ser mucho, mucho mejor. Así que ofrezco disculpas por tanto error que se ha cometido, los diez torneos que hemos llevado a cabo, pero, créanme, ya el onceavo, o como dicen en algunas partes, el onceno, el décimo, primero, será mucho mejor. Por lo tanto, para el gran final, ve aquí a los grandes villaristas, tricampeón, Jorge Ramos, el Fénix, alias El Toluco, que viene de la zona de Estorca y de la zona de Estorca y de la zona de Estorca. Y el coñero, Israel Castillo, que hoy es el día más grande de su vida villarística, en un juego que requiere de mucha habilidad, destreza, control mental, o sea, todo para mi vista completo. Entonces, por favor, nos gustaría que compartan el placer, lo mejor que tenemos en este gran torneo, que hemos tenido la finalísima, gran final. Muchísimas gracias y ojalá que lo disfrutemos todos. Buenas noches. Gracias. 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 He has made my day. Asi que un aplauso para el senor. Y también, igualmente, el joven que logró el cuarto lugar en el torneo que tuvimos el 6 de julio en el área metropolitana, que salió en cuarto lugar. Él también viene de allá del estado de Hidalgo. Muchísimas gracias. ¡Bravo! 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 Entonces, seguimos con lo que estamos otorgando al señor Pedro Ramos Villegómez, el peli, el campeón. Y nos gustaría la invitación, el make-up y el reconocimiento por todo lo que nos ha aportado en los últimos tres años y medio. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Y ahora, el premio, los premios en efectivo, podemos decir que fue un rotundo éxito. Tuvimos 21 jugadores y hubo dos aportaciones y ya aportó $3,000 pesos. Nosotros, los miembros de este club que tenemos acá, aportamos solo $3,000 y el 100% de las entradas. $750 pesos multiplicados por 21 jugadores. Entonces, para el señor Edgar Omar García Rodríguez, estamos entregando la cantidad de $1,830 pesos. ¡Bravo! 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 El penúltimo reconocimiento e invitación al clásico de maestros es algo que va a ser algo bastante entretenido, bastante hermoso, creemos. Una proyección, una bolsa bastante fuerte. Estos detalles ya los irán aprendiendo cuando se vuelve el día 12 de diciembre, va a ser el quinto torneo que estamos organizando en los últimos cinco meses. Entonces ahí es donde acudirán los invitados, los de aquí, los 4 milagros lugares y la dama, fue una sorpresa muy agradable porque se hizo meditador a esa invitación y a ese reconocimiento. Muy bien, entonces el señor que ocupó el segundo lugar, el subcampeón, que hizo un magnífico apel. Antes de esto, él había ocupado un empate por un tercer lugar, el señor Israel Castillo Velázquez. Gracias. Gracias. Beso. La invitación al clásico de maestros. Estas invitaciones, si hay 33 millonarios, un millonario no puede asistir porque es súper exclusivo únicamente para 32 millonarios o para 32 millaristas de alto nivel. Así que muchísimas gracias. Eso es el valor que tiene estos. Gracias, gracias. Gracias. Su cantidad, lo más importante, gracias por un hablo. Un beso. Un beso. Un beso. Saluda. Un beso. Un beso. Una cantidad de dos mil setecientos cuarenta y cinco. Gracias. Vamos a ver. Dos, cuatro. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. O sea, dos mil setecientos cuarenta y cinco. Muchísimas gracias. Gracias. Una foto que gané cuarenta pesos. ¡Está bien! Ahí se quedó todo. Un uno más, uno más, uno más, uno más. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Y el último. Chucho. Algo que es bastante impactante. El primer, es el primer tetra campeón de Masters Billiard's Bull Combo 6. O Bull Combo 6. El caballero Jorge Armando Ramos Zavala. ¡Erru! Un besito. Un besito. Recibe su reconocimiento por su bandolín en el papel. Llegó a la gran final invicto. Y, pero el caballero que ganó en segundo lugar, ganó en la primera partida. Pero, como era doble eliminación, pues tuvo que ganar otro. Ah, o sea que fue ganado. El caballero, trigambión, logró la victoria. Así que, muchísimas gracias. Y ahora recibe su premio en efectivo de $4,575 pesos. Un besito anjado con ellos. Gracias. Un besito anjado con ustedes. Un besito. ...4,575. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Solo atorgarle el último premio, ¿es? Que le tomen una foto a todas Se le va a agregar Él hoy hizo algo espectacular Casi, casi tan espectacular Como el tricampeón Pedro Llegó Mesaferi Que hace unas cuatro semanas Logró romper el récord de todos De 26 años y medio que teníamos Hizo una serie De 59 tiros consecutivos Inténtenlo para ver Qué tan fácil se los hace 59 puntos consecutivos Y como Tres meses antes El tetracampeón Tuvo un récord de 54 puntos El cual rompió el señor Peri Y hoy estuvo Hizo un tiro a una bola De empatar este récord Y ganar un premio de 1,400 pesos Pero desafortunadamente Se quedó en 56 Tres puntos abajo Logró superar su récord Su propio récord De 54 Llegó a 56 Pero le faltaron tres puntos Para empatar el récord Del señor Peri Pero de todos modos Es el segundo mejor récord De todos los tiempos Y así ha dicho Quedó a un premio De 700 pesos ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Bravo! que te pateca el gobierno otra vez nuevamente salen las gracias foto con los tres ordenadores ya la apaguí y también a la mamá la clase cuando nací en tu papá 21 del 0 a 5 del 83 y ¿Tiene que traer más? ¿Tiene que traer más? No, no, no. Saca dinero. ¿Qué? ¿Los dólares o los tres? ¿Los cuatro o los tres? ¿Los cuatro o los tres? ¿Los cuatro o los tres? Los cuatro reganados. Espérame. Oye, gracias. ¿Yo también gané? ¿Las cinco? ¿Cómo? ¿Eso lo siento? ¿Eso lo está? ¿No? 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 Ah, muy bien. Muy bien. ¿Venga, Sissipi? Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, más o menos. ¿Tres, dos, uno? ¿Y Sissipi? ¿La dama donde? ¿Cuatro? ¿Esta? 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 Muy bien. ¿Esta es la foto de los cuatro ganadores de un premio simbólico en efectivo? Ah, muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Otro aca. ¿Cuidado, outro, otro? Ahora me quiero quedar. Ahora vamos a hacer un note. Aca certain anecdote. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 y juega magníficamente bien, o sea, creo yo que juega mejor que varios de los jugadores que participamos aquí, con eso les digo todo, así. Entonces, si es tan amable, gente, dama, de acompañarnos, le estamos dando un premio porque hubo una especie de competencia aquí, la denominamos en la página del portal Villar MX, como un, en inglés, porque obviamente el mundo se dedica mucho, mucho al idioma inglés, entonces en inglés la fotografía decía ahí, decía, Queen of the Table, y ha traducido que sería la reina de la mesa de Villar, entonces esta dama es la reina de la mesa de Villar en este acontecimiento de los últimos, por lo tanto, se hizo merecedora a un pequeñisísimo premio simbólico de 500 pesos, además de esto, creo yo que tengo, por ahí he oído rumores de que una dama que acaba de representarnos en Sudamérica, en el torneo Panamericano, acudió a ese torneo en compañía de dos de los mejores villanotas que tenemos, uno, siete, tres campeón Panamericano, al señor Ignacio Chávez, el mago, que me gustaría dedicarle un aplauso por su victoria de la Ola Ocho, y también el señor, bueno, joven todavía, Rubén Martínez Escalera, que el futuro le hace en sus maravillosas manos, es una persona mucho, muy talentosa, aquí, por ejemplo, el representante del proyecto de Full Combo me hizo saber hace tres años que tenía mucho futuro, y sí, tiene mucho futuro, en dos de los días ganó un premio, también después del Panamericano ganó un premio, lo que erróneamente le pone como Grand Prix, pero que viene siendo Grand, con una d al final, y pre, porque es tan acesa la palabra, o sea, no, aunque la gente diga Grand Prix, creo yo que es Grand Prix, pero, pues eso y eso es una otra historia, total que él también mereció eso, entonces, le otorgamos un reconocimiento por lo que logró, y le estoy poniendo la nominación para que el señor Junco lo considere, una invitación al clásico de maestros, ya que hizo un magnífico papel, y sacó a la primera mujer aquí, en el encuentro este, de la reina de la mesa de Villarca, Queen of the Table, muchísimas gracias, y el segundo reconocimiento que estamos otorgando es a algo muy especial, el señor, el señor Pedro Gómez, el representante de este proyecto, este regalo que le damos al mundo de los apasionados del Villarca, oye, a propósito, me gustaría hacerles saber que un caballero aquí presente, me hizo inmensamente dichoso, porque me hizo saber que él viene desde el estado de Hidalgo, pagando todos sus costos, todos sus viáticos, nomás para ver aquí en los maestros de su hogar, entonces, él me ha hecho el día, así, como dicen en inglés,